Saludo a todos mis seguidores y seguidora de Lisbeth Inmobiliaria. Me encuentro en Santo Domingo Norte, Villa Mella, en el residencial Don Marcos. Mi gente, observen cómo va evolucionando este hermoso residencial. Esta era la calle donde yo tenía que devolverme porque el vehículo no cruzaba. De tan complicada que estaba la calle porque se estaba trabajando y había mucho material en el medio. Estoy enfrente al área comercial y a la manzana 3 y 4. Miren cómo va funcionando, cómo van evolucionando con los servicios. Esta calle ya tiene sus contenes, su póster de luz. Y estamos cerquitita de la entrada, que es una de las cosas más importantes. Aquí aún me quedan solares disponibles, solares baratos, solares con facilidades. Esa es la entrada, observen cómo se ve ahí, a borde de avenida. Este hermoso residencial se encuentra en la avenida Ramón Matías Mella. Proyecto en la misma avenida, mi gente. Observen cómo se ven las calles. Ya con su póster de luz. Proyecto bastante bueno. Proyecto que se está vendiendo como pan caliente. Ya en esta residencial, mi gente, ya avanzamos con la segunda etapa. Hace unos días, yo le mostré dónde iba a iniciar la calle de la segunda etapa. Ya es una realidad. Ya la calle está iniciada. Le voy a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan observar cómo están quedando. Estoy aquí todavía en la calle principal. En la calle donde terminaba la primera etapa y donde inicia la segunda. Mire cómo están ahí los vendedores haciendo su videíto para mostrarle a todo a qué era interesado. Hace unos días, aquí terminaba Don Marco, mi gente. Este era el final del residencial de la calle principal. Pero ahora, ya es una realidad. Ya el proyecto está bastante iniciado. Aquí era que estaba el caliche amarillo. Ya el caliche está en la calle firmada. Puedo observar cómo se van abriendo todas las calles. Miren qué belleza. Miren las maquinarias, cómo trabajan. Observé allá también cómo se ven las maquinarias fajadas. Miren aquí también las maquinarias fajadas. Este proyecto apenas hace una semana que arrancó. Y miren ya todas las calles que tienen abiertas y que se pueden transitar, sobre todo. Todo aquel que le interese los solares grandes, todo aquel que le interese solares en la calle principal, todo aquel que le gusten las esquinas, favor de contactarme al 829-662-8843 con Esperanza Castro, para que tenga la oportunidad de elegir el solar de su preferencia, el tamaño de su preferencia, la ubicación de su preferencia. Y sobre todo, aprovechar las esquinas, mi gente, que no sé por qué casi a todos los clientes les gustan las esquinas. Muchos clientes ya en la primera etapa tenían que coger solares que no eran esquinas, porque las esquinas se empiezan a vender antes de abrir las calles. Las esquinas, la gente las compra en plano, como se dice. La dama mira el planito, mira la ubicación y dice, es aquí que lo quiero. Así como ustedes ven este proyecto, que apenas está abriendo calle, que empezó en esta semana, ya aquí hay unos 50 solares vendidos. Entre esos 50 solares también hay esquinas incluidas. Así que si usted anda buscando una buena ubicación, yo le invito a contactarme para que elija, para que elija donde más le guste. También le invito a seguir mi canal para que se siga informando de cómo va evolucionando nuestro residencial. Mi gente, Esperanza Castro, para mí es un placer atenderle. Yo estoy a la orden para lo que usted necesite, ya sea para venir físicamente a ver el terreno, ya sea para que le haga los cálculos. Este terreno aquí donde estoy ahora mismo, aquí está 7 mil pesos el metro. Precio de apertura, así que aprovechen. 7 mil el metro de solares normales y 7 mil 200 las esquinas. Mi gente, aprovechen ahora porque desde que ya esté un poquito más avanzado los servicios, empiezan a aumentar los precios por metro. Y si usted compró ahora, ya eso es ganancia para usted. De lo contrario, tiene que comprar más caro y más para atrás. Porque todo el que viene primero va eligiendo las mejores ubicaciones. Este es un proyecto con energía eléctrica. Mire ya cómo se ve los postes de luz. Lleva su energía eléctrica. Cada solar de la primera etapa ya tiene su cometida de agua. La segunda todavía no la tiene porque apenas estamos abriendo calle. Mire cómo se ven los contenes. Mire ya cómo se ven las calles. Esto es una realidad. Son solares con título de propiedad. Yo le invito a que saque un tiempecito para que venga personal a elegir la ubicación que más le guste. Bueno, pues nada, mi gente. Ya yo llegué a la entrada. Es una entrada en la misma avenida. Mírenla ahí donde está. Este residencial tiene una ubicación muy buena. No está rabalizado, que es una de las cosas más importantes. Todo lo que hay para acá son proyectos residenciales. Se podría decir que la zona está creciendo limpia. Pues nada, todo aquel interesado, favor de contactarme al 829-662-8843. Esperanza Castro. Para mí es un placer atenderle. Tengan un excelente día.